B2A, Mejores Patronos. Manuel, toma uno. ¿Cuáles son las consideraciones para ser escogidos como Mejores Patronos? Toma uno. Ser uno de los Mejores Patronos nos llena de orgullo, porque es nuestra gente que lo escoge mostrando su compromiso a través de las encuestas de satisfacción, además de nuestras mejores prácticas innovadoras de recursos humanos. Toma dos. ¿Por qué cualificamos por quinto año consecutivo como Mejores Patronos? En B2A hemos creado una cultura única, donde vivimos nuestros valores a diario. Ofrecemos beneficios competitivos, combinados con un trabajo retante de continuo aprendizaje y desarrollo. Año tras año, seguimos elevando la vara, adoptando nuevas ideas que surgen de nuestra misma gente, buscando un mejor balance entre sus aspiraciones personales y profesionales. Toma tres. ¿Cómo este premio ha beneficiado a B2A? B2A, B2A. Este premio es la consecuencia natural del espíritu de innovación y evolución que vivimos a diario en nuestra firma. Esta distinción nos ha ayudado a comunicar lo mejor para continuar atrayendo y reteniendo el mejor talento en Puerto Rico. Toma c... ¿C? 48. Toma 50. Toma 72. Toma 105. ¿Qué busca B2A luego de este premio? ¿Qué busca B2A luego de este premio? Este premio... Buscamos seguir creciendo, incorporando más talento diverso que enriquece nuestra firma y así seguir sirviendo a nuestros clientes, nuestra gente y las comunidades en las que vivimos. C. S. S. C. S. ¡Suscríbete al canal!